Esa mujer, lo que quiere que la mire Esa mujer, lo que quiere que la mire Vamos al arriba o abajo a todos los rubios que están en su hogar Y vamos al capir Esa mujer, lo que quiere que la mire Cuando se cruzca en el cielo Cuando usted nunca diste como yo quiera o así es Esa mujer, lo que quiere que la mire No quiero preguntarle eso Y que voy a tener mis sueños a ellos para todos los días no apriló Esa mujer, lo que quiere que la mire Venga, lo que va Esa mujer, un fuerte aplauso para que la mire ¡Viva! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!